Se mueve por el primer palo Rojas, también baja a marcar en San Lorenzo Correa, le pega a Lanzini, en el centro va Pesela, ahí está Pesela, gola, gol, sí, 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 derribar, gol, derribar de cabeza Pesela, sí, Pesela, quiere ser supercampeón el equipo de Díaz, Pesela de cabeza, gana River en San Luis, lo gana, lo gana 1 a 0 por Pesela, mira su reloj pitana, River campeón, ha ganado River, River se queda con la copa campeonato, supercampeón River. happened sound. La razón, la fácil amarilla es reality. La razón, la fácil amarilla es, la abuelo, gol, sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!